Los genios detrás de la música Luis Miguel Parte 5 La increíble canción del maestro Luis Pérez Abido en colaboración con el maestro Armando Manzanero Pero antes de adentrarnos en esta historia hay que entrar en contexto Primero, un artista como Luis Miguel sus producciones pueden grabar unas 20-25 canciones y luego de un filtro de producción quedan aproximadamente 10, 11, 12 o 13 canciones las cuales debemos dividir en 3 grupos Primero, las canciones que tienen un alto perfil de ser un hit Segundo, las canciones que pueden ser muy buenas y tercero, las canciones que pueden servir simplemente de relleno En este tercer grupo, generalmente las canciones de relleno siempre son las que se colocan al final del álbum Si vamos al segundo romance la última canción es Pero fue muy discreto con respecto a esa información Cosa que confirma una entrevista de Luis Miguel para la revista Eres donde dice lo siguiente Es algo que no he dicho, esta sería la primera vez Esa es la única canción que sé, la dedico a mi madre Mi madre fue una mujer que cumplió muy bien siempre con su papel Fue una mujer sumamente dedicada a la cual Yo le tengo un gran respeto y un gran cariño ¿Qué te puedo yo decir? Es un tema muy especial para mí Al oír esta canción, automáticamente pensé en ella La canción es Sí, yo sé que volverás Es una de las que más trabajo Me cuesta cantar en vivo Porque no puedo evitar que me llegue Cantar puede cantar cualquiera Pero el duende Es otra cosa Muchos artistas en el mundo practican algo que se llama memoria emotiva Que es simplemente asociar con algo personal o algo emotivo Para poder llegar a lo más profundo del corazón de las personas Ejerciendo su arte Veo que la fanaticada del artista se entera de lo que está detrás de esa canción Pasa de ser una canción de relleno A ser una de las canciones más importantes No solamente de Segundo Romance Sino de toda la discografía del artista Gracias por ver el video